Bien chicas, hoy vamos a hacer una rica salsita de tomate, yo ya tengo aquí mis chiles asando y mis tomates cociendo y junto con los tomates voy a poner un dientito de ajo voy a colocar también un pedacito de cebolla y voy a esperar que mis chiles estén bien asados vean que cambien bien de color ya que están bien tostraditos, los voy a poner también en la ollita todos, todos me voy a colocar todo junto en ollita a cocer hasta que estén mis tomates bien cocidos y voy a moler con un poquito de sal y un poquito de cilantro estos tomates están bien cocidos, vamos a pasar todo a nuestra licuadora bien chicas, ya coloque ahí todo lo que cocí, el ajito, el chile cazadito, el chile de árbol cazadito y el tomate y la cebolla, ya los cocí y los coloque en la licuadora ahora le voy a agregar un manojito de cilantro que es como un puñado de tu mano le voy a agregar a la licuadora y le voy a agregar un poquito de sal solo un poquito, ya si ustedes ven que le falte pues ya le ponen un poquito más ya con esta molida a mi me gusta agregarse a la licuadora porque siento como que se agrega más fácil en toda la salsa así que ahora voy a prender prender, mi licuadora trae para modo salsa que es esta pero si la tuya no trae modo salsa puedes ponerle solo en prenderle en volumen medio y eso te ayudará a que quede como muerta a ustedes la prueban y ya ven si le falta un poquito de sal pues le pueden poner un poquito más sano si quedó bien pues ya si la dejamos y vean esta salsita rica con unos ricos taquitos o unas ricas quesadillas ya se me hizo buena boca chicas aquí les dejo la salsita de tomate verde que yo hago chicas con chile de árbol espero les guste ya saben si el video les gusta no olviden compartir darle like y suscribirse al canal hasta el próximo video chicas bye chau 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 chau